Con la mujer del futuro, mujer, usted sabía que dos mentes piensan mejor que una sola. Usted sabía que cuando dos personas o más se reúnen para entablar un problema, para pedir algo aquí en la tierra, mi padre que está en los cielos nos va a conceder ese pedido. Mujeres unidas, hacemos una mente maestra. Mujeres unidas, podemos lograr muchas cosas. Mira, el poder que tiene unir dos mentes, eso se convierte en una mente maestra. Es muy importante, es muy importante, es que se me perdió acá, es muy importante que tú tengas esa conciencia. Y otra cosa que te quiero decir es que es más cara la ignorancia, la ignorancia de cómo funciona la mente, la ignorancia de cómo funcionan las neuronas espejo. Las neuronas espejo, esos programas, hay muchas juanitas, hay muchas juanitas que me dicen, Marimelda, mi hija está muy grosera, no sé qué hacer, mi hija me contesta muy mal, mi mamá me grita. Tenemos muchos conflictos dentro de nuestra familia, hay mucho dolor, hay mucho miedo. Tengo mucha gente que me dice, Marimelda, tengo una hija que ya está grande y esa hija está muy grosera conmigo y yo no sé qué hacer con ella. ¿Y sabes cuál es un problema? Que es que si son nuestros hijos, es sangre de mi sangre y a veces no es fácil tomar decisiones para decir, no, ¿sabe qué? Córtese las venas y échale de la casa. Eso sí es una cosa que, honestamente, es muy complicado hacerla. Entonces, bueno, yo te quiero invitar a que te quedes acá en la próxima, este taller tiene una duración de una hora, pero es una hora donde te estás educando. Muchachas, ¿usted sabe que la ignorancia es más cara que la educación? Le voy a escribir esto, la ignorancia, usted sabe, usted sabe que la ignorancia es más cara que la educación. A veces, yo a veces digo, ve, ¿por qué el mecánico me cobró 100 dólares y se demoró medio minuto para arreglarme el carro? Sí, pero es que él sabe que un carro es tan grande, pero que habían dos cables que no funcionaban. Habían dos cables que no funcionaban. Si tú te educas, si tú adquieres conocimiento, si tú entras a la mente de Dios, si tú adquieres esa, puedes liberar esa área cognitiva del cerebro y esas mentes, y la educas, vas a cambiar tu percepción. Mujer, usted cambia su percepción y Dios hará milagros en su vida. Vea, yo le doy fe porque Dios ha hecho milagros en mi vida. Yo soy un testimonio de fe, pero yo tengo que educarme, yo tengo que saber que es ignorancia, yo tengo que saber que es educación, yo tengo que saber cómo funciona la mente, yo tengo que saber cómo opera el sistema de nosotros. Nosotros somos un sistema cuántico, nosotros somos una máquina cuántica. Somos una máquina tan cuántica, tan cuántica, que nosotros podemos, nada más, con activar una memoria del pasado, ya se nos vienen las lágrimas. Con activar una memoria del pasado, ya se nos vienen las lágrimas. Mujeres, vea, esto es tan delicado que sus padres rompieron reglas, se pasaron el semáforo en rojo, mataron a alguien, no pagaron la culpa, y eso quedó reflejado en el ADN. Y hoy usted está viviendo cosas que usted no entiende, que usted dice, es que yo me siento que cometieron una injusticia conmigo, es que yo me siento que, yo no sé por qué mi hija es tan grosera. Usted no sabe por qué su hija es tan grosera. Quien sabe cómo sería la historia ancestral de su familia. Y su hija simplemente es el reflejo de unos programas. Su hija es como este espejo. Usted está viendo este espejo. Este espejo se llama neuronas espejo. Nosotros vemos lo que tenemos en el programa. El espejo no hay que cambiarlo y no sé cómo decirlo. Yo creo que hay una mala información, muchachas. Hay una mala información. Usted quiere saber por qué el espejo no hay que cambiarlo. ¿Por qué el espejo no hay que cambiarlo? Usted quiere saber por qué. Usted quiere saber por qué. Usted quiere saber por qué tienes esa vida tan difícil, tan difícil, llena de ansiedad, de tristeza, de miedo, de miedo. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Tristeza es con Zeta, María Inelda. ¿Usted quiere saber? Bueno, entonces vamos a trabajar eso. Hoy nos vamos a educar. ¿Qué hacemos todos los días a las 11.11, hora colombiana, 12.12, hora New York, en este taller online, todos los días, mentes reunidas? Las mujeres reunidas que quieren cambiar la percepción. ¿Quién quiere cambiar la percepción? ¿Quién quiere cambiar la percepción? ¿Saben qué es percepción? Bueno, entonces, si usted no sabe qué es percepción, quédese acá, que aquí le voy a decir qué es percepción. Dos mentes unidas, ¿por qué dos mentes unidas? Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿por qué dos mentes unidas? Dos mentes, ¿por qué nosotras? Perdón, que es que estoy aquí escribiendo algo. ¿Por qué nosotras nos estamos uniendo? ¿Por qué? A ver, vamos a trabajar. Voy a pasar esto en el grupo. Ana María, hola, ¿cómo estás? Aquí está el link del grupo. Mujeres entren, estoy en vivo. Mujeres entren, estoy en vivo. Vivo. Perfecto. Listo. Guau. Guau, 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 guau. déjenme un segundo que estoy escribiendo acá algo que me estoy pasando ok entonces donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo, eso no se le olvide no se le olvide ¿sabe por qué? porque cuando nosotros pedimos en unión y cuando nosotras las mujeres logramos conectarnos y nosotras las mujeres logramos unirnos suceden milagros, ¿por qué? porque nosotros vamos a poder cambiar la percepción si yo te cuento Ana María, Ana María, mira tengo este problema pero tengo que saber a quién le cuento ese problema yo tengo que saber a quién recurro y nosotras somos mujeres que nos estamos reuniendo porque hemos elegido amar a Dios sobre todas las cosas porque el que hace milagros es Dios solamente nosotros lo que hacemos es que estamos reunidas para apoyarnos y para acompañarnos y para ayudar a cambiar la percepción su hija es grosera sí ¿por qué? porque hay un programa dentro de ella entonces ¿qué es lo que tenemos que cambiar? el programa más no la persona y quiero contarles que hoy estaba escuchando a alguien hablar no voy a decir el nombre porque ese no es el punto estaba escuchando espérate ok estaba escuchando ok hoy estaba escuchando hablar a alguien que decía si tu marido no te valora échalo fuera échalo y yo si tu marido no te ama échalo fuera y yo entonces si tu hijo es grosero échalo fuera si tu padre es grosero échalo fuera y yo oh my god ustedes saben cómo se llama eso muchachos usted sabe cómo se llama cuando yo le digo a usted que quiebre el espejo entonces si ustedes no saben no entiende cómo quitar el miedo entonces la solución es usted cortarse las venas y tomarse 20 pastillas y morirse mujeres mujeres mucho cuidado también donde ustedes se unen dos está donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estaré yo en medio de ellos mucho cuidado ustedes donde se reúnen porque resulta que es que entonces ahora ya todas las mujeres nos está dando por ah no es que si el marido no le funciona mi amor échelo si él no la valora entonces usted coge su maleta abre la puerta y se va si hay muchas viejas chismosas entonces usted ya no se junte con ellas porque ellas son tóxicas ellas usted no ellas y entonces cuando vamos a asumir la responsabilidad de nuestra vida cuando vamos a asumir la responsabilidad es que mi marido no me hace mi marido me dijo no mi amor es que su marido es el reflejo de este programa entonces eso se llama ignorancia es que si a mí no me valoran como así que si a mí no me valoran eso está eso es una palabra que está mal dicha es que yo no me valoro y como yo no me valoro está a mi frente al frente mío no me puede valorar porque yo no me amo y mi energía mi campo energético está mal en esta semana pasaron una imagen de cómo era el campo energético de una persona que tiene que tiene rabia que tiene odio por aquí lo veí lo pasaron aquí las muchachas se los voy a abrir miren miren ven el espejo yo hago una pregunta ustedes han visto ustedes han visto muchachas cómo ha cambiado las imágenes del espejo yo les pregunto vamos a ponerle sentido como un santificado a esto vamos a ponerle sentido como un santificado yo te hago una pregunta y espero que me escribas que me contestes por favor es muy importante si tu marido no te quiere sácalo de la casa échalo así así hablaba esa mujer y yo como hablaba acá no me gusta así voy a hablar yo de fuerte con una fuerza y una potencia muy bacana me gustó me gustó la forma como hablaba pero 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 eso esa 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 forma de echar a las personas de nuestra vida porque a nosotros no nos parece si tu si tu hija te grita es porque hay un programa dentro de ti que lo permite si tu esposo te grita es porque hay un programa dentro de ti es un algo algo si a ti te estafan es porque hay un programa dentro de ti los estafadores miren muchachas la frecuencia vibratoria es muy muy importante y como aprendo yo sobre frecuencia vibratoria mi amor estudiando mi amor aprendiendo física cuántica mi amor aprendiendo como funcionan las neuronas mi amor estudiando neurociencia eso se llama conocimiento y combinándolo con la palabra de Dios porque también me di cuenta de una cosa me di cuenta que yo sola con la neurociencia no logro no logro lo que necesito lograr y porque María Inelda usted quiere saber ah no pero pregúnteme ah no no pregúnteme primero no he visto que me están escribiendo porque me quiero enfocar primero en el tema no pues deje ese marido como es de infiel no deje déjelo 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 pero como así que deje el marido como es de infiel usted se consigue otro infiel vuelve y se consigue otro infiel y se la va pasando se la va a pasar de marido en marido buscando el hombre fiel que la ame la valora y la quiera pero es que usted no se valora no se ama y no se quiere es que su marido muchachas por favor vean yo sinceramente les pido que aprendamos estudiemos la ignorancia es más cara que el conocimiento eduquémonos y hoy les voy a explicar la ignorancia ¿quieren saber qué es la ignorancia? eso es un tema que nosotros tenemos guardado no nos queremos educar llegan y me hacen preguntas y es que Marimelda ¿usted qué cree? que yo sí vuelvo con mi marido y yo otra pregunta que me hacen Marimelda ¿será que si yo le pongo cachos a mi marido ¿cómo hago para ponerle cachos a mi marido? porque como él me grita entonces yo tengo rabia y quiero ir a ponerle cachos quiero salir fumar beber hacer un video para que lo vea él quiero salir fumar beber hacer un video para que lo vea él y entonces quiero salir fumar beber hacer un video para que lo vea él y entonces nos vamos para la discoteca ya las mujeres pues es que muy liberadas porque está de moda estar soltera está de moda estar soltera ay muchachas muchachas y entonces ya está de moda que las viejas de 53 años Marimelda no se diga vieja mi amor yo ya soy una mujer adulta yo ya soy una mujer adulta yo ya soy una mujer que si sigo con ignorancia no sé para dónde voy porque yo no me veo futuro pero si yo soy una mujer que se educa si me veo futuro y la mujer del futuro se educa las respuestas mías no son mágicas muchachas Marimelda ¿qué hago para ponerle cachos a mi marido y yo no sentirme culpable? mujer yo no yo no sé yo no sé hacer eso yo no sé decirle eso yo lo que le sé decir es estudie aprenda conózcase a su esposo déjelo tranquilo déjelo quieto déjelo ahí donde está no 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 puedo decirte nada de eso yo solamente te digo estudiate conócete mira qué es lo que hay dentro de ti qué programas tienes estás desvalorizada ¿por qué? porque tu madre es un programa ancestral donde las mujeres hemos sido valorizadas no desde hoy hoy apenas la mujer estamos hablando a mí mi marido que ni se le ocurra callarme él no puede no puede él no puede decirme cállese vieja y váyase para la cocina o sea en ese momento ya mi marido no me dice eso y me respeta muchísimo y este espacio que hay acá este es mi espacio y yo puedo hablar lo que yo quiera hablar y mi esposo de aquí hacia adentro no pasa ¿por qué? porque yo aprendí a crear un espacio de respeto cuando yo el único que no me respetaba era el perro y eso que al perro también se educa lo que pasa es que yo no supe educarlo y ahorita ya estoy más tranquila acá vamos a ver que es la ignorancia no es que no nos tenemos que apartar de las personas tóxicas es que ese es lo que no estamos entendiendo entonces nos vamos a apartar del mundo entonces ¿dónde quieren que nos pongan? que nos pongan en un árbol ahí arriba ¿tienen un ejemplo? bueno listo voy por partes quiero 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 hablar ahorita de de la selva denme un segundito bueno denme un segundito tóxicos somos todos miren muchachas aquí hay un tema yo no sé en dónde es que está saliendo la información la verdad no sé porque siempre él es tóxico no se junte con él él es chismoso no se junte con él y hacen es como una lista como una lista de como una lista de toxicidad entonces sacamos la lista y entonces empezamos a decir mira esta persona voy a leerla personas tóxicas mire pues personas tóxicas se las voy a leer si se las voy a leer personas tóxicas siempre se están quejando por todo ven todo de forma negativa asumen el papel de víctima solo hablan de sus problemas no asumen la responsabilidad mienten y ocultan culpan a los demás de sus males no hacen nada para avanzar sienten envidia celos y soberbia son resistentes a cambiar y son manipuladores yo la quiero invitar a usted hoy mujer a que esa que usted dice que son personas tóxicas que es lo que usted ve en el espejo usted dice es que la amiga mía no es sino la jefe mía ve todo de forma negativa mi jefe mi esposo mi esposo no hace nada para avanzar yo estoy en los caminos del señor y el no vos crees que mi esposo lee la biblia no mi esposo no lee la biblia no mi esposo no lee mi esposo no le dice y le dice mi esposo no pero yo eso si lo sé de loco ay no y esa otra la de la esquina como es de chismos ay y como es de envidiosa vea que yo me pongo el pelo así crespo y me echo labial rojo y yo a los 5 minutos echa labial roja y es que ella sí es envidiosa ay no 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 vea le digo una cosa yo aquí no le hablo a nadie a la 4 es más yo quiero irme para Estados Unidos es más yo me voy a ir de este pueblo porque es que este pueblo infierno como es que dicen infierno pueblo chiquito infierno grande es que todos son chismosos yo la voy a invitar a que hoy usted cambie la percepción yo la voy a invitar a que usted hoy diga déjame un momentito hoy yo me he cajado por todo hoy yo voy a empezar a asumir la responsabilidad de mi vida porque ya entiendo que los que los que no se quiebran los espejos yo sé que les da mucha dificultad entender este concepto y este concepto me ayudó a mí ustedes no saben cuánto hacer un cambio de percepción y Dios ha hecho milagros en mi vida pero ese ya es Dios pero lo que sí se o sea la honra se la debo a Dios ¿por qué? porque también lo involucré en mi vida ¿por qué? porque yo tenía ignorancia espiritual yo era una mujer ignorante a nivel espiritual entonces yo te invito a que hoy cambies tu forma de hablar y cuando veas al otro que tu hija te habla mal que tu jefe te gritó que el otro siente envidia celos y soberbia pregúntate ¿será que yo tengo algún programa que hace que lo vea reflejado en ella? no te voy a cambiar a ti porque tú no tienes nada que ver voy a cambiar mi programa y mira que si yo cambio el programa en lo que estamos viendo ahí en el espejo ¿qué ves? ¿qué cambió? fíjate que cambió en el espejo yo cambié el espejo no yo no cambié el espejo yo cambié con una acción lo que pasa es que ustedes no vieron que yo hice una acción y ese es el problema que la gente nos muestra lo mágico pero no muestran los resultados mira yo tengo que hacer esto acción lo que pasa es que la gente muestra el resultado mira bajé 20 libras como estoy de bella y hermosa de delgada antes y después pero no le cuenta todos los cambios que tuvo que hacer todo lo que tuvo que ir a correr todo el ejercicio que tuvo que hacer como cambió toda la alimentación como como se privó de hacer cosas que tuvo que tomar acción mujeres yo sí cambié el programa pero es que ustedes no vieron que yo hice un clic con el mouse miren entonces aquí yo tendría para cambiar este programa me hace se me dificulta porque el mouse mi mente no tiene capacidad para hacer esto ahí ahí y voy a cambiar de imagen ¡magia! nos venden que las cosas se hacen sin esfuerzo nos venden que las cosas cambian de la noche a la mañana y entonces uno dice ¡ay! mira que él como rebajó ¡ay! y mira que ella cuántos libros tiene ¡ay! pero ella ya la conoce mucha gente ¡ay! pero ella sí será así eso es mentira sí mi amor pero usted no sabe todo desde qué horas me levanto a las 5 de la mañana para dejar la ignorancia espiritual me levanto a las 5 de la mañana a rezar a leer a entender a comprender a saber qué es ignorancia entonces usted quiere saber qué es ignorancia pero es que yo para saber qué es ignorancia tuve que levantarme una hora antes de lo normal yo no me levanto a las 11 de la madrugada yo no me levanto a las 11 de la madrugada yo me tengo que levantar a las 5 de la madrugada y eso que me debería levantar a las 4 para que me rinda más el tiempo entonces le voy a decir vea claro es que nos tenemos que empezar a mostrar la acción yo ya me levanté fui a la dietista fui a arreglar el reloj porque muchachas miren que me caí miren me caí y se me dañó el reloj se me se me partió la la ¿cómo se llama eso? la mica y tuve que ir a me quedé sin reloj ok entonces se me cayó el reloj tuve que ir a cambiarlo ya fui a la dietista organicé el tema para hoy porque para hacer estos talleres online se requiere mucho tiempo de educación yo invierto mucho tiempo en educarme ¿para qué? para poder cambiar ya no más maridos María es el tercer marido ¿cuántos maridos quieres cambiar? no pero 20 30 los que sea hasta que me amen oiga y es que tenemos y todo personalidad y aprenda usted a estar sola sola que todo el mundo se vaya porque esa amiga suya no es sino envidiosa y esa amiga lo que quiere es su mal así que deje la amiga y ese esa persona eso no le conviene ¿no ve cómo es de soberbia? deje esa otra o sea que entonces ¿con quién nos vamos a quedar? ¿sabe qué es lo que quiere el enemigo? separarnos que no hayan familias usted sabe que es una niña como mi hijo de 23 años que no creen en Dios que no creen en nada ustedes saben que 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 van a hacer de los hijos de mis nietos mis nietos y tataranietos si continuamos con esta forma de pensar usted sabe que la droga y y el problema es que los niños los jóvenes mis hijos mis nietos en la en el afuera los los malos se unen más drogándose y venga tiré esto y hágale esto y venga la rumba y no venga que vamos a hacer esto y arman combos y arman arman galladas arman cosas ¿saben por qué? porque nosotras las mamás y las familias se perdieron se dividieron porque andamos con él está de moda estar sola está de moda estar soltera está de moda no querer a nadie está de moda tener sexo sin amor está de moda la vida loca y eso y eso y yo me siento responsable de esta vida loca porque he sido una mujer que ha luchado por tener un puesto en la en la en la comunidad a mí mi esposo no me grita ni mi esposo me dice váyase para la cocina vieja y quédese callada nunca lo ha hecho he me ganado un derecho que es hablar que es opinar que es a tener un voto pero las mujeres también tenemos que empezar a trabajar en el amor propio y el amor por Dios cuando yo empiezo a amar a Dios sobre todas las cosas cuando yo empiezo a amar y hacer que todos mis actos sean de amor de respeto y de dominio propio yo le aseguro que empiezo a quererme yo se lo aseguro que empiezo a quererme y no es amar a Dios sobre todas las cosas y usted marido mío váyase es que ese no es el punto es que si usted tiene amor usted atrae hacia usted las personas que antes la maltrataban le van a decir ve y además eres capaz de pedir perdón además eres capaz de decir ¿sabes qué? me equivoqué estaba estresada te hablé muy maluco sí, es verdad esta semana me equivoqué le hablé muy mal a mi hijo sí es verdad pero también le dije Santiago me disculpas porque te hablé de mal tono pero también quiero que entiendas que es que yo me estoy sintiendo angustiada porque tienes que aprender a coger responsabilidad Santiago y estoy enojada porque aquí en este en este pique viene mi nombre si no viniera mi nombre yo no tendría problemas porque tú tienes que aprender a tener responsabilidad y me enojé con mi hijo y tengo que tomar medidas pero también soy capaz de ir a decirle ¿sabes qué mi amor? me equivoqué no tenía por qué hablarte con tanta rabia pero no tenía por qué estallar de la manera que estallé pero discúlpame ¿sí? entonces vamos a hacer una cosa vamos a empezar a asumir la responsabilidad de nuestra vida mi hijo ok mami está bien listo entonces te voy a decir que es ignorancia para cerrar ya el tema de hoy miren que yo no he cambiado el espejo sigue siendo el mismo tu esposo puede seguir siendo el mismo tu hijo puede seguir siendo el mismo antes de decirles esto tu esposo puede seguir siendo el mismo tu hijo puede seguir siendo el mismo lo único que tengo que aprender es a dejar la ignorancia que tengo oiga si me escuchó lo único que tengo que cambiar es la ignorancia mía de mi conocimiento de mis programas porque soy una mujer ignorante a nivel espiritual porque no tengo conocimiento y quiero aprender a saber que es la ignorancia dígame yo quiero aprender a saber que es la ignorancia y cuando alguien le diga le diga déjelo déje a su marido déje a su amiga déje a su esposo déje perdón déje a su a su papá déje a su mamá déje a todo el mundo y quédese sola esa persona es un espíritu que tiene un espíritu de soledad y que de verdad hay que tener mucho cuidado con esos espíritus de soledad entonces ¿cómo lo aprendí? educándome lo aprendí educándome lo aprendí porque me di cuenta que hay una ignorancia espiritual y yo tengo que aprender acerca de la vida espiritual entonces vamos por partes voy a a decirles qué es ignorancia listo y ya después leo lo que me están escribiendo porque no he leído nada para poderme enfocar en lo que en lo que estoy haciendo ahí ok vamos a ver la frase del día que quiero que ay después viene película ¿quieren película hoy? pero vayanme escribiendo sí quiero película y también viene chisme chisme ay tengo un chisme más bacano pero ese chisme es como en película ¿listo? bueno muchachas vamos esta frase la vamos a trabajar muchísimo durante este de hoy en adelante va a ser la frase sé célebre ¿por qué? porque la ignorancia es más cara que la educación porque resulta que si usted no se educa usted se la va a pasar quebrando espejos vida día tras día buscando quien la ame y nadie la va a amar porque usted no se ama y usted no se ama porque usted no ama a Dios porque Dios está en las altas frecuencias en las en las frecuencias celestiales y usted no sabe llegar a esas frecuencias y para usted llegar a esas frecuencias celestiales para tener una alta vibración pero no de soledad entiéndame es que yo y radio pura es que yo soy como un espejo como una estrella como un brillo así que cuando yo llego la gente dice wow llego marimienta y el reto mío va a ser sola 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 espérate un momentico no tiene marido no le habla a la mamá no le habla al papá a los hijos los echó los hijos dicen mi mamá es tóxica qué pereza mi mamá es loca los hijos la gritan y ella dice que ya es una luz ayúdame señor ilumina mi alma ilumina mi espíritu ilumina todo mi ser ven señor jesús córreme con tu sangre lléname de ti ilumíname para que ilumíname señor para que haya entendimiento en esta sala y podamos entender que no se trata de ese tipo de frecuencia muchacha es una mujer que está enamorada de dios y que está en las altas esferas y en las cortes celestiales es una mujer que tiene unión con su esposo que tiene unión con su familia que tiene unión con las mujeres que las mujeres se pueden reunir que no hay chismes es un no me diga que usted tiene una vibración muy alta y está peleada con el marido esa sí es una mentira por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis no me diga que usted tiene mucha luz y tiene mucha irradiación y vibración casi de color violeta que hasta colores se pone uno porque hay colores para cada vibración denme un segundito que quiero mirar esos colores hay unos colores y entonces uno llega y dice ay sí mira el odio es el envidia es un color negro como negro el aura es negra negra pero la del otro pero si usted fue capaz de ver la envidia es porque dentro de su corazón hay envidia amor porque usted no puede ver envidia en una persona donde usted tiene ojos de compasión y de amor eso sí es una mentira y se lo puedo garantizar no es que aquella es muy orgullosa es muy soberbia y el color de ella es como amarillo y en esta parte de aquí es negro 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 sí y usted cómo lo vio usted cree que si usted estuviera en las en las cortes celestiales y en las cortes de Dios y en la vibración alta y en las altas esferas usted vería eso usted no lo vería porque usted tendría una mirada de compasión por el otro y de decir no voy a compadecer voy a tener misericordia y no te puedo entender y te puedo mirar y te puedo decir cambio la percepción que tengo de ti y no vuelves a ver eso no lo vuelves a ver y cuando ves a alguien que tiene miedo y te pregunta y si vamos a llegar allá y si vamos a llegar allá entonces ya no te da rabia ya no te da rabia sino que le dices sí detectas en él el miedo que él tiene y lo que haces tú es que le das esa seguridad entonces si yo detecto en ti la envidia yo lo que voy a hacer es darte la seguridad para que no me envidies porque yo te puedo decir usted no me tiene que envidiar a mí mi amor porque usted puede llegar a ser mejor que yo usted puede tener quizás mejores cosas que las que yo tengo usted puede tener mejores talentos que los míos entonces no mi amor yo no creo que que sea envidia lo que tú me tienes a mí lo que pasa es que vas a ver que vas a aprender lo que yo sé y te lo voy a dar para que tú puedas ser la mejor versión de ti misma porque no te tienes que comparar conmigo no te tienes que comparar conmigo y no tienes que parecerte a mí y no tienes que ser igual a mí no porque usted tiene su propia luz y usted tiene su propio brillo y la envidia yo no la veo pero hay gente que la ve entonces la ignorancia hasta ahí les queda claro muchachos es muy importante es muy importante que esos colores que ustedes ven en el otro ay no es que se le ve la soberbia por encima y uno ahí mismo también hace la cara así eso se llama neuronas espejo usted ve en el otro lo que el otro tiene pero yo no soy así y uno ahí mismo hace así está bien usted no es así está bien usted no es así y porque lo está viendo pues porque no le ven la cara y yo pero yo no le veo la cara porque mi percepción es diferente que pesa tengo chisme tengo muchos chismes muchachas de verdad chisme de la bruja chisme de la bruja yo me voy de acá porque es que este ambiente está muy pesado cuántas veces has dicho eso ay no 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 qué cosa ay no 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 este ambiente está negro oscuro yo lo vi yo lo vi muy oscuro y ella ya se crea iluminada de las altas estrellas bueno te dejo la inquietud mira vamos a mirar qué es ignorancia ignorancia es más cara que la educación entonces qué es ignorancia ignorancia es incultura es incultura y qué es incultura Marimena ahorita le digo lo más importante es que sepa qué es incultura ignorancia es desconocimiento usted mira al otro y dice ay ella es una bruja malvada ella es bruja ay qué horror qué horror esa vieja y viste cómo me miró y mírale ay y esos celos que le dieron cuando el marido me habló ay no 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 es que esa vieja es muy celosa la otra y usted porque la vio bruja y usted porque la vio celosa ¿sabe qué es eso? desconocimiento desconoces el mundo del otro y hablas por tus propios programas pero eso es desconocimiento analfabetismo analfabeta no es el que no sabe leer y escribir porque estamos en el siglo ¿en qué siglo estamos? pongámosle en el siglo ¿qué siglo estamos? no sé ¿qué siglo estamos? pero analfabetismo no es la persona que no sabe ni leer ni escribir porque todos en este momento de este siglo nosotros ya sabemos leer y escribir tendría que ser por allá en la selva que no saben leer y escribir pero y ellos y ellos no tienen analfabetismo porque ellos tienen un conocimiento ancestral más grande que el de nosotros entonces ese no es el analfabetismo analfabetismo es la persona que no sabe leer que no perdón que además de saber leer y escribir no sabe desaprender los programas analfabetismo es el que quiebra los espejos porque cree que el del espejo es el culpable y no sabe que es el programa que trae ella dentro de su programa y dentro de su y dentro de su ADN el analfabetismo es que no sabe que la información no se destruye y que lo único que se hace es una transformación una metamorfosis un cambio de gusano mariposa eso se llama analfabetismo ve me gustó esa palabra esa me gustó analfabetismo es la que no sabe que se tiene que transformar de un gusano a una mariposa ay ese me parece bonito me gustó esa Luisa con la mariposa que pasaste esta semana la metamorfosis Luisa gracias thank you Luisa ok cuando somos torpes la torpesa cuando se nos olvida el olvido el olvido es ignorancia como que se le olvida como que se le olvida no se le puede olvidar usted no se le puede olvidar usted tiene que tener todo organizado de tal manera que no se le puede olvidar nada el olvido es ignorancia la omisión también es ignorancia y a veces decimos no yo yo lo que mejor hice fue que me omití me no hice nada eso es ignorancia como que no hizo nada y por qué pues usted no sabía que uno peca por pensamiento palabra obra y omisión también pecamos por omisión entonces todo eso tiene la ignorancia sí la inexperiencia también es ignorancia porque yo sé lo que sé porque es que yo ya he vivido mi amor y yo ya tengo experiencia pero hay cosas que soy inexperta yo soy inexperta en tener 80 años yo tengo inexperiencia en la vejez porque yo no soy vieja de 80 años y no es vieja sino que no tengo los 80 años que tiene mi padre entonces si mi padre se para acá yo tengo inexperiencia con respecto a él porque él tiene la experiencia que yo no tengo yo tengo experiencia con respecto a Luisa yo tengo experiencia porque Luisa solamente tiene 29 años y yo tengo 53 entonces Luisa tiene inexperiencia con respecto a la vida con respecto a lo que se siente dentro de la menopausia unos calores tan horribles tiene inexperiencia yo tengo inexperiencia con respecto a las mujeres que tienen 60 y de esa manera vamos entendiendo que cada uno tiene inexperiencia en la rama del otro y cuando yo aprendo a entender eso eso se llama ya educación ya estoy entendiendo perfecto vayan escribiéndome que van aprendiendo y entonces resulta que esta palabra me encanta oscurantismo el oscurantismo ¿acaso usted está en el oscurantismo mi amor y no se ha dado cuenta? vamos a darle luz a este oscurantismo la ignorancia es oscurantismo ¿por qué? si tu marido no te quiere bótalo de la casa y dile que se vaya con las maletas que tú no te valora y tú te puedes conseguir otro mejor que vos le crees vos le crees no le crea por favor si tu marido no te quiere porque no te valora esas no son las palabras que yo debo de decir si mi marido no me quiere es porque yo tengo un programa dentro de mí que yo no soy capaz ni de querer a Dios si yo no quiero a Dios ¿cómo mi marido me va a querer a mí? es que Dios no me cree y su marido si le va a creer oigan a esta es que Dios a mí no me presta atención y su marido si le va a prestar atención es que Dios no ve que Dios no me quiere no ve que uno le pide y 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 le pide a Dios y Dios no le hace caso a uno y que le dijo a usted que usted le tenía que pedir y pedir y pedir y pedir a Dios usted no le tiene que pedir y pedir y pedir a Dios usted lo que tiene que hacer es confiar en Él y decirle Dios ¿sabe qué? vea le entrego a mi hijo a mi marido a mis clientas a todas y yo la verdad usted es el que va a orar porque yo este tareita no la sé y le entrego porque a Dios se le entregan las cargas Él no se las quita usted las entrega usted tiene fe usted confía si usted y ahora usted quiere que su marido la quiera cuando usted no es capaz de entregarle los problemas suyos a Dios no es que es que honestamente muchachas o sea esto esto es muy serio es muy serio es muy serio el trabajo que tenemos que hacer no yo feliz solo mientras más solo mejor eso es un espíritu de soledad ¿cómo va a ser si el hombre por naturaleza científicamente está comprobado está búsquenlo en revistas científicas el hombre es un ser sociable por naturaleza el hombre es el animal perdón no es animal es el de los seres vivos del planeta tierra el hombre ha sido el que más ha sobrevivido de todas las especies ¿por qué? porque ha sido capaz de conectarse en sociedad y en comunidad porque el hombre es sociable está científicamente comprobado que cuando los viejos empiezan a vivir solos que no les hablan a nadie que se quieren ir por allá para la Patagonia les merma el nivel de vida eso está científicamente comprobado porque hace falta el contacto humano o al menos este que estamos teniendo nosotras acá por virtual pero sola 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 no yo es que yo soy capaz sola y está de moda estar solo y está de moda la vida sola y entonces las canciones que nos ponen es si te sientes sola aquí estoy yo para no sé qué esas son canciones que me se y es que yo me la semillita si te sientes sola oh vean mire esta que me gusta mire pues que es que yo también me las he aprendido mire que yo me las he aprendido si tu novio te deja sola si tu novio te deja sola dímelo yo paso a buscarte solo me va a estar a un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte si tu novio te deja sola dímelo y yo paso a buscarte solo me va a estar a un par de horas pero eso también es otra que la va a dejar sola eso es un programa no definitivamente esto esto está serio bueno muchachas cuéntenme que aprendieron estoy muy contenta porque por fin llené esta hoja de oscurantismo oscurantismo es cuando realmente no tenemos conocimiento científico de las cosas cuando no conocemos cómo funciona nuestra mente comprobado científicamente no me lo estoy inventando y usted combina esto con el amor de Dios y el amor para Dios y es que Dios ya me ama Dios ya la ama a usted Isabel Dios ya la ama a usted Ana María Dios amame no es que Dios ya la ama y lo único que está diciendo es suba aquí a mi esfera suba pares se levanten yo ya yo ya la amo yo estoy esperando que usted suba y apenas usted diga me rindo la divinidad está conmigo y rindo y doblo rodillas y ahí mismo le dice él venga para acá pues mi amor que usted ya y entonces le dice ay que le entrego todo esto porque para poderme parar estoy muy pensado toda la carga que llevo y usted le dice se la entrego y él ahí mismo le dice venga pues yo la recibo se la recibo y entonces yo ya quedo más livianita y empiezo a confiar y empiezo a creer y empiezo a decir listo voy a cambiar mi actitud voy a empezar a pedir perdón a todas las personas que he excluido no ya no quiero estar sola no venga vamos pero es que tu amiga como es de horrible ay no porque es que ella ella ya no va a volver acá a mi casa porque ella ya es de otra de otro nivel y entonces ya este ambiente es muy pesado y entonces yo ya me voy de acá porque como yo ya soy de otra clase no 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 yo creo que estamos mal muy mal bueno tómenle una foto a esto para que lo tengan me dicen cuando le tomaron la foto exactamente Dios ya te ama Dios es maravilloso exactamente yo es que mi mamá me grita si mi amor pero su mamá le grita porque hay una energía de gritos yo voy a empezar a cambiar yo voy a empezar a cambiar yo 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 el cambio va a empezar por mí Dios le regalo esta oración Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar yo no puedo cambiar absolutamente nada de nadie pero dame valor para cambiar las que yo si puedo y yo si puedo cambiar mi forma de pensar yo si me puedo educar no pida que el otro se eduque pida que usted se eduque Dios enséñame cómo amarte más a ti señor 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 imagínese que uno solamente con decir las dos palabras señor señor ahí él ya está listo y está diciendo listo dígame qué tengo que hacer a ver ve por fin me dijo señor señor como ella andaba por allá esperate es que yo voy a hacer que este hombre me quiera esperate a ver con todo el poder de la del 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 y el marido nada que la quiere y echa maridos 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 y se va para México y se va para España y se va para Colombia y se va para Medellín y se va para el Perú y se va para Patagonia y se va para la selva y ni el perro la quiere porque a todos les pasa lo mismo porque no ha podido cambiar la vibración porque no ha podido levantarse a las esferas donde está Dios la pregunta es Dios como te amo más hoy como te amo más yo he decidido y eso lo tengo bien claro y quiero compartírselo hoy a usted con esto para cerrar aquí y empezar a leer lo que me están escribiendo quiero que le quede bien claro que hoy elijo tener una relación con Dios para la eternidad mujeres esto es un es que si ustedes supieran la eternidad y que usted es eterna es que usted es eterna es que está comprobado científicamente que usted es eterna y que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender era tener una buena relación con Dios en esta tierra para la eternidad con Dios porque somos eternos es que el día que yo entendí que yo soy eterna yo dije oh my god cuál es el afán cuál es ese espíritu de afán que a veces me posee no 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 tengo ese eso pero ese es mi enfoque yo elijo una relación con Dios para la eternidad yo elijo amar a Dios sobre todas las cosas porque yo estoy convencida que cuando amo a Dios sobre todas las cosas mis redes neuronales empiezan a generar adrenalina oxitocina vasopresina dopamina yurundina surundina y todos los neurotransmisores que hacen que mi cuerpo reviva las células porque cuando yo empiezo a tener amor por Dios mi cuerpo se regenera celularmente porque nosotros somos una máquina de bioquímicos que somos generadores de oxitocina y todas las endorfinas y todo lo que produce la misma droga la cocaína la cocaína es una droga que te activa el sistema nervioso pues amar a Dios es otra droga que te activa el sistema nervioso y no te hace daño es así es así está comprobado hay 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 medicamentos para la depresión que te suben los los niveles de serotonina pero amar a Dios te sube los niveles de serotonina a nivel natural porque tu químico tu vida y estás tan contenta y estás tan radiante que que las células se rejuvenecen y dices bueno listo venga agal pues y que hay que hacer y te da ánimos y ya no tienes que tomar medicina pero es un proceso muchachas es un proceso y es lo que yo quiero que ustedes entiendan necesitamos entender que esto es un proceso de vida de estilo de vida de tomar acción si hoy no fue capaz de pararse de la cama levántese bañese y salga a caminar media hora empiece por pasitos así como cuando un bebé empieza a caminar bueno he terminado muchas gracias también quería decirles que tengo el reto es que el reto voy para México voy a estar en la ciudad de Salina Cruz las personas las mujeres que pronto estén viendo el programa desde México voy a estar en la ciudad de Salina Cruz en Oaxaca el día miércoles ya les voy a decir aquí está el día miércoles 18 de septiembre a las 7 de la noche voy a hacer la presentación de mi libro en las puertas del cielo están abiertas para ti me gustaría conocerte físicamente me gustaría como decimos nosotros abrazarte y decirte ay que rico conocerte en México Ana María si puedes estar en Salina Cruz en Oaxaca todas las que viven en México que yo sé que hay muchas de ustedes que viven en México me encantaría poderles presentar mi libro autografiarlo y entregárselos en sus bellas y hermosas manos tomarnos una foto y que rico hacer un evento ya de una manera presencial porque también me he dado cuenta que la presencia física no es lo mismo que en estas redes entonces hay que combinar las dos cosas hay que combinar la parte física con los seres humanos y la parte online pero también también es importante estar físicamente bueno ahora si terminé que más les voy a contar ah bueno también quería decirles que los martes tenemos un eve no los jueves a las 8 de la noche nos estamos reuniendo varias mujeres con la finalidad de que la mujer pueda compartir y pueda expresarse y pueda darse cuenta cuáles son sus programas y poder reprogramarse porque hay 5 pasos para entrenar la mente que son primero tengo que escribir cuáles son los 10 obstáculos que yo tengo en este momento cuáles son mis 10 demonios cuáles son esos 10 demonios que no me dejan avanzar segundo los leo tercero los comparto cuarto me desprogramo de esos programas en el caso mío uno que tengo muy marcado o que tenía es el afán y ya lo estoy trabajando y luego reprogramar con ser una persona de serenidad que sea una persona tranquila calmada que esté bien serena que nada me agite así tan horrible no tranquila listo bueno ahora sí ya terminé ahora sí voy a leer los comentarios que hoy sí como tengo varios comentarios que bueno que rico vamos a leer vamos a leer los comentarios démenme un segundo ahí vamos a leer estos comentarios vamos a leer a ver qué qué comentarios hay ok a ver por aquí voy a leer los mejores de acá arriba listo Luisa dice de verdad que me parece muy importante empezar a mostrar la acción que llevemos cada día muñeca hermosa eso fue el día que estabas con nosotras sí el día que me caí mira me caí y se me quebró la muñeca del 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 reloj y a mí me hace mucha falta el reloj pero ya la mandé arreglar o sea que pero bueno pedir perdón es usar desde el amor estamos en proceso muchachas vea es mejor pedir perdón que excluir ay Dios mío tenemos mucho que trabajar por eso yo les digo muchachas que esto es no yo no le voy a pedir perdón que me llame la mi y hace uno así todo les quedé viendo el chisme la historia de la selva pero no importa yo quiero aprender a cambiar la inocencia exactamente y es aprender de la vida espiritual total total la vida espiritual es muy importante es básica es mejor dicho eso es una unión entre lo espiritual y lo científico porque si usted no sabe cómo funciona su máquina mentalmente físicamente y por qué usted no puede seguir generando niveles altos de estrés porque las las hormonas del estrés se le liberan y eso le mata las células y por eso es que el miedo la depresión y la angustia es porque su máquina ya no genera niveles altos de oxitocina ya no hay generadores de oxitocina entonces claro ajá exactamente quiero la película chisme muchachas hoy no conté chisme ay tan bella chisme chisme es Isabel llegó Isabel I love you Isabel yo quiero darle un abrazo grandote a Isabel Isabel y sienta el abrazo que le estoy dando quiero que se levante quiero que te levantes Dios te quiere levantar Dios te quiere levantar qué rico chisme chisme ojos de compasión de amor ponerse en los zapatos del otro cambiar la percepción ay muchachas por favor por favor por favor por favor por favor mantengan ojos de compasión si su hija la está gritando tengale compasión empiece a mirar y ahí viene el chisme tengo chisme ay muchachas pero es que se me va a oír muy larga la clase la compasión el amor ponerse por el otro ser seres de motivación amor de soporte para que tú puedas ser tú misma cada quien tiene su propia luz y su propio brillo exactamente exactamente chisme de bruja ay tengo tantas casas ay muchachas chisme erramos por ignorancia juzgamos al otro por nuestra ignorancia cada uno trae sus propios programas vean muchachas ahí va el chisme ahí va el chisme podemos meter la cabeza como el avestruz y fingir que no pasa nada exactamente Ana espectacular esa parte de omitir claro pecamos por pensamiento palabra obra y omisión omisión también es un pecado si Ana le da risa que ahí diría yo que le dio risa no quieres a nadie si no amo a Dios claro cómo voy a amar yo a mi esposo si yo no amo a Dios si yo no sé qué es amar es que si yo no amo a Dios yo no sé amar no yo sí sé amar no eso es mentira eso es una mentira que que me la aprendí yo por 53 años eso es una mentira bueno demuéstreme pues qué es amar a Dios a ver cómo están sus células a ver usted está en alegría desbordante y así queriendo compartir y queriendo dar y muchachas vengan unámonos abrazámonos ¿sabe qué da eso? la oxitocina está científicamente comprobado que dan ganas de abrazar y de decir vengan todas unidas vamos la oxitocina le da a usted confianza la adrenalina le da a usted ganas de hacer las cosas el amor le dan ganas de decir me quiero comer el mundo porque Dios está conmigo y yo soy hija de Dios y yo soy hija del padre del rey de reyes y me da unas ganas así y venga mi amor que yo sé que usted está mal que he pecado pobrecita a usted lo único que le hace falta es cariño venga eso es una persona que ama a Dios pero no una persona que ama a Dios ay no yo ay en ese ambiente no estoy porque es que estos todos son tóxicos y ahí viene el chisme de la bruja bueno le voy a contar un chisme de la bruja pero no voy a contar obviamente cómo fue ni cuándo fue simplemente le voy a contar el chisme de la bruja resulta que érase una vez muchachas ustedes tienen tiempo para contarles ese chisme o se los cuento mañana al enemigo al prójimo y el enemigo deja de ser enemigo cuando usted le dice sabe que te pido perdón porque yo te excluí de mi vida y porque yo también hice cosas que no estuvieron bien y por eso generamos esta discusión tú tienes tiempo yo sí yo sí es que tengo ganas de chismear ay ay yo quiero chismear sí Luisa gracias yo le quiero contar el testimonio se los voy a contar en un mensaje por el grupo sí por favor es muy importante que ustedes cuenten los testimonios en el grupo porque de esa manera van a entrar van a empezar a entender el antes y el después antes yo era así ahora soy así y eso le va a ayudar a otras mujeres para que empiecen a tener fe y confianza bueno les voy a contar el chisme rápido el de la bruja y mañana les cuento el de la selva listo bueno les cuento el de la bruja érase érase una vez una princesa que se creía princesa y que se creía de las altas esferas llegó a un sitio cualquiera hizo y tomó una radiografía y dijo allá hay una bruja y resulta que la bruja inmediatamente la miró así y la miró como la bruja así con mirada de bruja y la miró y la llevó hasta donde ella eso fue cuando ella entró y la bruja estaba la bruja a ver les voy a poner así era en este sitio y aquí estaba la bruja sentada con una escoba aquí ya va a empezar a reír es que es bacana la historia es muy bacana la historia es más les voy a hacer les voy a hacer un dibujo más bacano les voy a hacer un dibujo más bacano para que ustedes sepan cómo fue la historia ok voy a empezar aquí era de una vez había hola amor mío cómo está mi vida todo bien no no está bien sí muchachas hay pero ¿de dónde estoy yo? aquí ahí ok ustedes vean resulta que aquí estaba sentada la bruja con la con la con la con la escoba aquí atrás descansando ahí estaba la bruja la bruja con el gorro ahí de bruja bueno la bruja estaba ahí cuando en esas entró una princesa venía acá por el camino así chin 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 venía y entró una princesa divina preciosa cuando apenas vio la bruja se clavaron las dos y entonces la princesa dijo hay una bruja y a la princesa la invadió el miedo y dijo hay una bruja qué miedo y resulta que la bruja tenía un esposo y cuando 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 llegó la la princesa el esposo se fue donde la princesa y le dijo qué vas a tomar a usted la ha pasado eso qué vas a tomar y la bruja más rabia le dio porque el marido no le había ofrecido a la bruja nada pero cuando llegó la princesa ahí mismo el marido se paró y le fue y le ofreció y le dijo qué va a tomar princesa y ahí hubo una guerra espiritual ahí hubo una guerra espiritual entonces resulta que esta princesa lo único que dijo es que ese ambiente era muy pesado y salió y se fue y dijo esa bruja me miró muy feo y yo mejor me voy y eso y eso se llama omisión hola amor mío ¿cómo estás amor mío? llegó mi amor omisión y eso se llama omisión y lo que hemos aprendido hoy se llama ignorancia en serio marimelda pues mi amor esa es la nueva percepción que yo tengo hoy con la educación que he tenido no way no way y entonces y no orancia nos ha pasado muchas veces esta escena la bruja con el marido llega la princesa el marido le dice a la princesa que se tome el trago y la bruja se muere de no sé qué y entonces la princesa llega y se va porque ahí hay ignorancia y hay omisión este capítulo queda pendiente muchachas porque esto es una una película muy muy bacana y esto es mucho de ignorancia entonces la pregunta que me imagino que te estás haciendo y que debió haber hecho la princesa y que debió haber hecho la bruja pues eso se lo contaré en los próximos programas véase todos los días el canal de marimelda a las 11 11 horas colombiana 12 o 12 horas New York suena a mañana continúa la película de la bruja y la princesa muchachas es que marimelda está así bueno ahí les conté el de la bruja esto tiene continuación acuérdese ¿por qué? porque hay mucha información dentro de esa película y la vida es eso son hologramas son capítulos y yo y yo en cada capítulo que observo veo una programación aquí hay una programación y es lo que quiero y es lo que quiero que nosotras aprendamos a educarnos educarnos en los programas ya para terminarles les cuento que esto es de la vida real y que me puse a evaluar esta bruja y me puse a evaluar esta princesa y me puse a evaluar este marido y si ustedes supieran la bruja no era tan bruja y la princesa no era tan princesa y a veces los que se creen que son princesas son más brujas que las brujas y las que uno ve como brujas son simplemente mujeres que han sufrido muchísimo que se pusieron un disfraz de bruja para poder hacerle dar miedo al otro y tener un respaldo ay muchachas he aprendido tanto de estas cosas pero bueno mañana les sigo contando porque si no nos quedamos hasta mañana yo me quedo hasta mañana y nos vemos chao me encanta bravos dile a Leo que saludes amor que saludes gracias hágale listo perfecto ay lo vi yo soy más chao 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 chao